Estoy muy conmovido de estar en el marco del inicio del festival FILVA. No puedo creer que una fundación independiente tenga como la capacidad operativa, intelectual y creativa para hacer un festival de esa naturaleza. La verdad es que mis expectativas ya se cumplieron. Me estoy encontrando con compañeros, con amigos, con hermanos, escritores. Me estoy encontrando sobre todo con un lugar a donde se honra la palabra y donde se va a pensar y se va a reflexionar particularmente sobre la violencia. Apenas estamos entrando en contacto con los lectores, pero bueno, se ve que es un festival ya muy consolidado, con nueve años. Seguramente será un intercambio fructífero y estimulante con los lectores. A mí siempre me conmueve mucho cómo los lectores se empoderan de nuestros trabajos, cómo los aman tanto o más que nosotros, cómo lloran la muerte de los personajes que nosotros matamos sin que se nos moviera un pelo.